Entre una supuesta conversación entre el doctor Leiva y el doctor Pericone. ¿Qué opinión le merece? ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, es todo como usted dice, supuesto, digamos. Por eso yo vuelvo a decirle lo que le dije la vez pasada. Acá hay una cuestión judicial, hay denuncias que están presentadas en la justicia. Y bueno, la justicia es la que tiene que investigar y dilucidar esto a fondo y ojalá que lo haga lo más rápido posible. ¿Habló con Leiva usted? No, no he tenido la posibilidad, digamos, pero bueno, siempre... Es los nombres de audio. Dice que usted le ha pedido que la justicia se mantenga unida, que son parte del mismo sección político. No, no, eso no es verdad, digamos. Yo no le pedí eso al doctor Leiva. Gobernador, ¿usted cree que hay independencia de poderes en este momento en Tucumán? Sí, por supuesto, digamos. El poder judicial es un poder del Estado, el poder legislativo es otro poder del Estado y el poder ejecutivo, el que yo represento, es otro poder del Estado. Es la base de nuestro sistema democrático. Por eso, esta situación en la cual está involucrado un vocal y está involucrado un camarista, obviamente hay denuncias y bueno, esto se tiene que dilucidar dentro del ámbito que corresponde. ¿Le parece grave? ¿Le parece un conflicto grave? Tiene que estudiarlo la justicia, digamos, eso es lo que hay que hacer. ¿El vicegobernador debería tomarse licencia? ¿Hasta que se investigue? El vicegobernador de la provincia, el vicegobernador es mi compañero de fórmula, está llevando adelante un trabajo muy correcto y no veo por qué tiene que tomarse licencia, al contrario, digamos, él tiene que seguir con sus funciones de acuerdo a cómo manda la ley. ¿El colegio de abogados pidió justamente que el vocal y el juez se tomen licencia? ¿Pedicones lo hizo? ¿Debería ser un pedido? No, no, son pedidos, digamos, eso ya queda en la órbita de la decisión de cada uno. ¿Cuál es la relación de su espacio político con el de Buzzi? Porque según el doctor Leiva en ese audio, si efectivamente es el doctor Leiva, dice que es funcional a su espacio político, a Fuerza Republicana. No, Buzzi forma parte de un espacio político que es el de Fuerza Republicana, que es por todos conocido, es opositor al espacio al cual yo represento, digamos. Así que en ese sentido, él forma parte de la oposición y lo respetamos como tal. La oposición ha criticado a la legislatura porque entienden que ha salido a defender de alguna forma al vocal Leiva. ¿Usted qué opina del accionar de la legislatura? No, el accionar de la legislatura es que recibió un informe por parte de un vocal de la corte y obviamente ese informe es el que lo ha comunicado públicamente, digamos. Entonces, en ese sentido, yo repito, es otro poder del Estado y no me corresponde a mí evaluar el accionar de otro poder del Estado, digamos. Sí ha tenido una información y como tal esa información la hizo pública. ¿Le han pedido explicaciones de venación sobre la situación que está atravesando Tucumán? No, 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 en ningún momento. ¿Merece una intervención? No, 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 no. En ningún momento me han pedido ningún tipo de explicación. Gobernador, la defensa del Leiva puso en duda la veracidad de los audios. ¿Usted cree que son reales o no? No, yo no creo ni dejo de creer. Esto es un tema que está en la justicia y lo tienen que investigar, digamos. ¿Qué le dice a la sociedad que cree menos en las instituciones cuando pasan este tipo de situaciones? Bueno, eso es una posición suya y yo la respeto, digamos. Las instituciones en Tucumán están funcionando y funcionan bien. Si hay que dirimir algo, bueno, ahí está el ámbito donde se tiene que dirimir. ¿Qué le dice a la sociedad? La sociedad, yo le vuelvo a decir, la preocupación hoy es en el marco de una pandemia que estamos viviendo, que enferma y que genera muerte y que genera mucho dolor. Bueno, la preocupación hoy es cuidar a todos los tucumanos con todo lo que esté a nuestro alcance.